Como todos sabemos, esta semana, martes y miércoles, se disputaron las semifinales de la UEFA Champions League y por ende se definieron a los protagonistas de la final del próximo 10 de junio en Estambul, Manchester City e Inter. Pero estas no fueron las dos únicas semifinales importantes que se definieron el pasado martes y el pasado miércoles. Porque también se jugaron las semifinales de los playoffs del ascenso del Championship, la segunda división inglesa y Luton Town y Coventry City se disputarán el boleto a la Premier League el próximo 27 de mayo. Dos equipos que no solo tienen dos escudos, ¿qué les puedo decir? Maravillosos. Sino que también son dos equipos que hace bastante no logran estar en la primera categoría del fútbol inglés y que sinceramente la han peleado bastante. Luton Town no juega la Premier League desde hace más de 30 años, en 1992, y ha llegado incluso a estar en la quinta división del fútbol inglés. De hecho, técnicamente nunca jugó la Premier League porque Luton Town descendió en la 91-92, la última temporada que se jugó la First Division y la Premier League comenzó recientemente en la 92-93. Pero bueno, de igual manera estamos hablando de la primera división inglesa. Un equipo que se ha hecho famoso en redes por lo pintoresco que es su estadio, con capacidad para 10.000 personas. Y digo, se ha hecho famoso porque a muchos les encanta la idea de imaginarse a este estadio formando parte de la Premier League y recibiendo semana tras semana a figuras de la talla de Haaland, de Harry Kane, de Mohamed Salah, etc. Sería hermoso, sinceramente. Luton Town eliminó en semifinales al Sunderland, Coventry City eliminó al Middlesbrough y cabe destacar que no juegan la Premier League desde el año 2001 y han llegado a estar incluso en la cuarta división. El 27 de mayo se define todo y ya veremos qué pasa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?